Trabajar y estudiar, chau Y aunque no lo creas siempre puede estar más, chau Donde está el futuro por el que he ido a pagar Me ha dado un golpe fuerte, pensaba en llorar Con todo lo que me han quitado, chau Pero ahora me doy cuenta de que hay una alternativa viva Por la que vale la pena estar Primera opción, chau, y me trabajar fuera Y cada tres meses me despido de un colegadito Chau, chau, que ha sido de la pancilla Repartidos por Europa, Asia y América Latina Empieza la segunda opción Intentar cumplir tu sueño en unas leyes que no creo No, 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 se hace duro agachar la cabeza Jefa, miedo, al espíritu, esclavo de una jornada cometa Ojalá que no se muera No, 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 no Ojalá que no se muera y esa rabia en tu interior Convoca la presente Salimos del huevo Sin vivienda, sin trabajo y sin dinero Se ocupa de este muerto tonto Guardo en el cajón cogiendo polvo Los títulos que me he ganado La universidad es mentira, sistema pantomima Tatuajes, pis y rastas, actitud distinta Mírame a los ojos, no mires mis pintas Cansado de lo mismo y de hacerte caso Renuncio a tu sistema del fracaso Lo del once, lo del once, el once Nos metieron en Bologna Si no tengo más remedio Me iré al campus de McDonald's Al campus de McDonald's ¿Por qué se ha metido en tu casa, en tu cabeza Y en tus libros? ¿Ahora qué vas a hacer? Ahora estás dormido Pero te le pisa en el partido No tengo permiso No tengo permiso No tengo permiso No tengo permiso Ya te llamaremos Ya te llamaremos E-oh, e-oh, e-oh Ya te llamaremos Ya te llamaremos E-oh, e-oh Y control obrero E-e-e-e Abre la producción E-e-e-e-e Ahora sí, mirar el miedo La violencia No hay mayor respuesta Que nuestra desobediencia ¡Sí! Lo del once Lo del once Nos metieron en Bologna Si no tengo más remedio Me iré al campus de McDonald's Al campus de McDonald's ¡Sí! ¡Sí!